Luisito con Mónica haciendo la nueva voz de Gohan ¡Cuidado, Picoros! ¡Él es muy fuerte! ¡No os voy a permitir que nadie muera aquí! ¡Te demostraré lo que es! ¡Un verdadero Saiyajin! ¡HOLO FORGOS! ¡Vaya dato perturbador, Picoros! ¡Ay, gracias a Dios! ¡No fue! ¡Goku de Cable! ¡Vaya un beso! ¡Vaya tan portugués! ¡Ya no necesita! ¡Ok! ¡No es tú, soy yo! ¡No pensé que estaba apaixonado por vos, pero era una mentira! ¿Hm? ¡Quería que todo desce cierto, pero infelizmente no siento nada! ¡No sientes nada! ¡Yo solo quería saber cómo vos eras en la cama! ¡No! ¡Eso no es verdad! ¡Vocé no sabe nada! ¡Que sincero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vocé no me conoce! ¡Vocé fue solo! ¡Vocé fue solo! ¡Vocé fue solo una conquista! ¡Yo no acredito en vos! ¡No acredito en la conquista! ¡Vocé no sé cómo hacer vos entender eso! ¡Mas! ¡No significa nada para mí! ¡Es eso que vio me decir! ¡Desculpe! ¡Yo no quería que... ¡Yo no quería que vos... ¡Vocé es un tremendo idiota! ¡No! ¡Sai de aquí! ¡Ah! ¡Va y bora! ¡No toques en mí! ¡Me toques! ¡Guacarajo! ¿Qué? ¿Me toques? ¿Me toques? ¡Ah! ¡Adiós! ¡Casio! ¡Papá! ¡Va! ¡Va y a fiel pasión, no! Cuando yo me llamo de ser En el mundo de mi Está bien No sé No sé No sé No sé Esa copia de la animación de Gishinpei era la de Thor y Capitana Marvel Ella vi el video en su tiempo ese año Otra vez Toda vez Wow, es muy bueno eso Goku No Así como el de King Roddy y el mío, obviamente Ojai Vida bueno Estarrando ¡Suscríbete al canal! 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 ¿por qué decidiste enfrentarte a mi solo? ok, drambo, super god yo también diría lo mismo WTF que han hecho haber sido abilso caulifla uh, la puta madre, porque te has ensuado ahí va, matamos a youtube obviamente después lo busco si se suba WTF 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 Cool dibujo ¿Qué?